Mueve Rafinha, marca de la cruz, marca Viña, pelota al medio, va para Fred, tiró para Neymar, puede ser, dominó, ahí lo tiene Neymar, tiró, gol. Gol de Brasil. Gol de Brasil. Neymar, antes de los 10, cae el primero de la verde amarela, lo hace el crack del scratch, lo hace Neymar, Brasil 1, Uruguay 0. Ahí viene Brasil por el segundo, Neymar, 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 tiró, la pelota pica y está. Gol. Gol de Brasil. Gol de Brasil, puede ser terrible esto. Rafinha, Brasil en 17 minutos, le gana Uruguay 2 a 0 y la torcida explota, están de baile los brasileros. La salida de los brasileños, el toque va para Neymar, jugó de primera, mirá la proyección ofensiva de los brasileños, tiraron, gol. Pero qué brutal. Gol de Brasil, otra vez Rafinha. Brasil 3, Uruguay 0. Pim, pam, pum. Así salieron del área de ellos, así llegaron. Neymar metió un pase brutal. Rafinha, palo y gol, adentro, 3-0. Bueno. Viene Suárez, le va a pegar al arco. Ahí llega Suárez, tiró. Gol. Gol. Gol, Uruguayo. Gran remate de Suárez, potente, esquinado, fuerte, a Chico Uruguay, lo hace Luis Suárez. Al pelado Cáceres, pasó de largo Cáceres, tocan para Neymar, Neymar prepara, levanta el centro para Gabigol, cabeció, gol. Gol. Muglera fue, le venció las manos, pero no vale, había posición adelantada. No vale, no vale lo que era el cuarto de Brasil. Viendo le dice gol. Gol, gol, gol de Brasil, cuarto. Gol de Brasil, gol de Gabigol. Brasil 4, Uruguay 1. Gol, gol, gol de Brasil. Gol, gol de Brasil. Brasil 4, Uruguay 1.